Bienvenida, bienvenido a la página web cursos de iridología.com Si usted es empresario del sector bienestar o distribuye de manera independiente productos y marcas de prestigio para el cuidado personal y el bienestar familiar y desea ayudar a más gente ampliando su círculo de influencia, seguramente se estará preguntando si es posible innovar su práctica profesional pese a que resulta difícil y costoso en estos tiempos realizar un curso de actualización profesional sobre todo si usted es profesional de la salud y si usted es naturópata a nivel profesional En este caso tenemos una solución en la que ni la edad, el dinero o el tiempo van a ser obstáculo para innovar su práctica profesional y usted podrá mejorar 100% esta práctica de manera independiente ¿Cómo? Mejorando la atención a sus clientes Vamos a meditar algunos pequeños hechos en los que seguramente usted va a coincidir con nosotros Si usted no cuenta con el dinero y con el tiempo suficiente para desplazarse a una aula en la que usted va a asistir a un curso presencial tenemos para usted una alternativa económica práctica y didácticamente robusta con la que usted podrá aprender iridología digital El máster de iridoscopía digital a distancia usted no necesitará acudir a una aula presencial lo está usted observando en pantalla en donde múltiples partners y alumnos han estado cursando con nosotros precisamente esta especialidad y en la que han encontrado sobre todo una formación en la comodidad de su casa, oficina o consultorio y que seguramente usted también la encontrará ya que de manera segura desde su propia computadora conectada a internet puede tener esta capacitación técnicamente innovadora a través de teleconferencia desde nuestro campus virtual en donde usted aprenderá fácilmente cómo vamos a utilizar nuestras herramientas de iridoscopía digital de manera profesional Usted aprenderá técnicas de iluminación, usted aprenderá formatos de captura Usted también podrá aprender la manera de realizar captura digital en un entorno profesional Usted va a tener la posibilidad también de aprender en un entorno totalmente técnico la utilización de estas herramientas técnicas en la que podrá realizar de manera rápida, segura, innovadora y sobre todo profesional la exploración iridológica Si usted desea todas estas herramientas es muy sencillo Puede usted contactar al Centro de Iridología Digital a través de esta página web en la opción Masters de Iridoscopía Digital Y en esta opción de Masters de Iridoscopía Digital podrá usted acceder a toda la información profesional que ofrecemos Contacte usted al asesor y de esta manera enviaremos información profesional a su correo electrónico Para que usted pueda contactarnos y en menos de 24 horas tenga usted una respuesta del entorno de capacitación técnica Que ofrece de manera innovadora el Centro de Iridología Digital En la que se le darán acceso a todos los recursos del sistema, orientación, capacitación activa Y sobre todo equipo de captura en las puertas de su casa Incluyendo la didáctica profesional para su uso, programas digitalizados y módulos disponibles los 365 días del año, las 24 horas Gracias por visitarnos, estamos a sus órdenes Gracias por ver el video